Esta semana el sector productivo de Nicaragua presentará cifras del impacto de la reforma tributaria del gobierno el año pasado. Esto servirá para determinar el panorama que vendría al sector agropecuario este año, refirió Álvaro Vargas. Y habiendo sido el primer tiro de gracia, la reforma fiscal del año pasado, que puso también en riesgo la producción agropecuaria. Si viene, y los rumores que se viene una reforma, que si esta reforma viene y golpea aún más al sector agropecuario, yo creo que este último pilar de la economía que todavía está tambaleando pero que no ha caído, pues comparado con turismo, con construcción, con comercio, que han venido siendo golpeados duramente, creo que eso sí vendría a votar este pilar de la economía, que además de mantener las exportaciones a los niveles que están, también vendría a afectar duramente el empleo rural, donde si esto viene incrementando, los sectores más vulnerables de nuestro sector, los pequeños y medianos productores, son los más afectados. Bueno, recordemos que cuando el año pasado, cuando se pasó esta reforma, yo lo ejemplifiqué diciendo que hasta la bota de ule iba a incrementar de precio dado a la reforma fiscal y así fue. Y recordemos que la bota de ule la utilizan todo el sector ganadero, la mayor parte del sector agropecuario, y desde ahí se vio afectado, para no decir que de ahí para arriba todo ha venido siendo golpeado duramente. Y es que las pésimas políticas económicas que ha tomado el gobierno podrían incluso afectar los rendimientos agrícolas para este año, apuntó el dirigente gremial. Si viene y esta reforma afecta nuestros costos de producción aún más de lo que ya la tenemos, creo que debería tener un efecto negativo en la producción, en la productividad y en la exportación. ¿Ustedes lo toman como una represalia del gobierno por la postura que ha tomado el sector privado? Mira, yo creo que, y aquí lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que la única forma de resolver esto no es creando más impuestos, porque lo que haces cuando vos creas más impuestos, disminuís el comercio, disminuís la actividad económica de cualquiera que sea, y al tener una actividad económica más pequeña, la cantidad de empresas, negocios y personas que vos recaudas impuestos es más pequeña. Entonces, porque aunque vos le querrás subir tu rango, tu cantidad de empresas, va a ser menor, porque tu recaudación va a ser menor, y eso se demostró con esta reforma, pues con la quiebra de muchas empresas, y otra cantidad de pequeñas empresas que pagaban impuestos se fueron al sector informal. Entonces, si esto es una represalia, pues al final lo que están haciendo es afectando aún más ese tema de recaudación o ese déficit fiscal que ya presentaron. Marcos Medina, Noticias 12.